Fue un proyecto antiguo que hace tiempo quiero vender la idea de divulgar Jujuy y Salta como destinos en Brasil. Yo veo que Jujuy no es un destino muy conocido en Brasil, pero tiene mucho potencial. Cuando los brasileños pensan en turismo en Argentina, pueden listar por lo menos 7 lugares que son más famosos y que reciben más brasileños antes de llegar a Jujuy. Pero en verdad que estamos aquí muy cerca, estamos en la misma latitud que la ciudad de San Paulo, en Jujuy. Y creo que aquí es un destino que no está muy conocido, pero por pura falta de promoción. Entonces la intención de nuestra publicación es divulgar los destinos y servicios que hay en la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que viste, tu interés, que pueda también interesarle al que vive en la ciudad de San Pablo? Bueno, he visitado cantidad de destinos lindos como Purmamarca, Hotel Cara y Humahuaca también. Pero veo que las ciudades están muy bien equipadas con hoteles de alto nivel y también restaurantes. He visitado la cava de vino más alta del mundo y canchas de fútbol que son cinematográficas. Yo veo acá como no solamente un destino para turismo, pero para producciones de cinema por los escenarios naturales que tienen.